También tenemos luchas, pruebas, dificultades, pero también hay algo que tenemos que es muy especial, amén. Es el amor y la misericordia de Dios, amén. ¿Cuánto están de acuerdo en eso? Amén. El amor y la misericordia de Dios, amén. Dios tiene misericordia y amor de el que quiere, amén. Realmente le doy gracias al Señor, amén, porque a pesar de todas las pruebas, las luchas, las dificultades, sé que Dios está conmigo, amén. Su palabra dice, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Le doy gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Amén, gloria a Dios. Amén. Y voy a, con la hermana Karen, vamos a cantar una alabanza, amén. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 97, Jehová, reina, regocíjese en la tierra, amén. A verles en las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él, amén. Le doy gracias a Dios por estar acá, como les he dicho. Y bueno, no pensé estar en este lugar, amén. Pero sé que Dios me ha traído con muchos propósitos, amén, con mucha bendición para darme más fuerza, amén. Porque he estado mucho tiempo, no alejado de Dios, pero he estado mucho tiempo en reflexión, amén. Pero sé que Dios tiene algo mucho mejor para mi vida y para la vida de todos ustedes, amén. Amén, aleluya, gloria al Señor. Así quiero darle gracias a Dios por estar acá y poder alabarlo y glorificarme, amén. Aleluya. Los invito a poner de pie, amén. Y como sabemos que somos un pueblo, pues, de costal, un pueblo que alaba a Dios, glorifica al Señor, al Espíritu y en verdad, amén. Amén, aleluya. Los puedo sentir, puedo sentir en la par de Dios que está en este lugar, aleluya. Puedo sentir el poder de Dios que muera dentro de cada uno de nosotros, amén. Aleluya. Cuánto lo quieren adorar, cuánto quieren glorificar su nombre en libertad, amén. Aleluya. Glorificarle con libertad, amén. Nosotros somos un pueblo que se nos da, donde tenemos libertad en el Espíritu, amén. Aleluya. Cuánto lo creen, cuánto creen que tenemos libertad en el Espíritu, amén. Nosotros somos un hombre en el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Somos miembros a libertad en el pueblo de Dios. Aleluya. Vamos a cantar esta alabanza. Ustedes que todos ustedes lo saben, amén. Aleluya. Glorificarle con el pueblo de Dios. A libertad en la casa del Señor, amén. Glorificarle con el Señor, amén. Aleluya. Aleluya. Gracias por ver el video. 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 Gracias.